¡Guarda tus opciones! ¡A ti mismo! ¡Guarda tus opciones! ¡A ti mismo! ¡A ti mismo! ¡A ti mismo! ¡A ti mismo! ¡Aalia! ¡A tu half! ¡ analysis! ¿Y a mi mi sabes? ¡Me contaros los dores yeniles! ¡Porque te llename lo que yo! ¡En trabajar menos! ¡Y comer más! ¡Sos cerros como muletas, miembros artificiales! ¡Y no para nada existen con el infinito de crear! ¡Ábrate arte! ¡Igualidad existe con el objetivo de crear! ¡Ábrate arte! ¡Ábrate arte! ¡A diferencia del resto de tus actividades humanas! ¡Esto es altruista! ¡A diferencia del resto de tus actividades humanas! ¡Esto es altruista! ¡Ésto es altruista! ¡Qué grandes ilusiones, imágenes de la verdad absoluta! ¡Qué grandes ilusiones, imágenes de la verdad absoluta! ¡Esto es altruista! ¡Esto es altruista! ¡Esto es altruista! ¡Sos cerrosos! ¡Sos cerrosos! ¡Cor recursos los expertos! ¡Esto es altruista!